Música 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 Y pena, y pena Es su origen que no puedo Aperta, aperta, aperta Aperta, aperta Aperta Ahí entra, aperta 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 Aperta, aperta 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 Aperta, aperta, aperta Nada oculto, Aperta Aperta, aperta Aperta Aperta, aperta Otá no más, la vuelta, a vuelta Nada desafiado Aperta 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 No vamos a hacer ese lugar No se agregó renal No me emocionó lejos Orgéssaro, orgéssaro No camiseta canteca antiga Mano Tenedor Suba tu jornalista también Tenedor Jornalista, ¿sí que es verdad? Ahora que campaña, chicas Tú no lo haré Tú no televisión y ser amigo Tú no artista y ser amigo Ahora que campaña, chicas Tú no le hagas No, ahora que campaña, chicas Ahora que campaña, chicas Ahora que campaña, chicas Tú no le hagas Ahora que campaña, chicas Esto es un lugar que no se hagas A, joven, vamos a hablar Grande artista ¿Qué es verdad? ¡Gracias, chicas! ¡Vamos a ver! Nos Samaritan Un lringir ¡Vamos a ver! ¿Hay problema a ver! ¡Vamos a ver! ¿Es eso? ¿Es eso? ¡Zero, desahoro, desahoro! ¡Orgéssaro, báceps! Aleluya y si atiendan ¿Y qué? en ningún lado ¡Ahí no! ¡Escurana por ahí! ¡No estás fácil! ¡Fala! ¡Si te vas a tener un tímelo y por qué canto! ¡Vamos! ¡Tien que caerse! ¡Apéjalo! ¡Está muy bien! ¡Alé! 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 ¡Vaya niñoro con la vida! ¡No me engañan! ¡No me engañan! ¡Da fijo y lléva de pofíliu! ¡En el mismo hospital mismo, escuela! ¡Re! ¡Vaba, niñín que le va a coformar! Niñín! ¡Mí! ¡Alénos! ¡Grave y el auto! ¡Vamos a la gol! ¡Alénos! ¿K swarmás a la gol? ¡Alú! ¿Qué diga vos? ¡Alú! ¿Ayú? ¡Ayú! ¡Apéjame! ¿Si te vas a... ¡Si a ellas del aulo! ¡Si a ellas del aulo! ¡Ele no nos da todo! ¡D shocking! ¡Gracias!